¡Upa! ¡Qué sabor! ¡Qué eminente! ¡Luigi Vergel! ¡El Mago de la Consola! Tú me pides que te olvides, lo nuestro no debe ser Tienes a otra persona, a quien debes serle fiel Ay mi vida, cuanto diera, por poderte complacer Pero olvidar tus besos, es difícil créeme Volveré, volveré, volveré porque te quiero a morir Volveré, volveré, así digan miren donde va el loco por ti Voy a volver por ti porque es mi anhelo Vas a volver a mi por nuestro sueño Voy a volver a ti porque yo quiero Llevarte conmigo a mi mundo a soñar Volveré, volveré, a cantar en tu ventana amor Volveré, volveré, a robarte un beso corazón Aunque me corras mil veces Como un perro volveré Y es tan grande lo que siento Y es tan grande lo que siento Muero por volverte a ver Volveré, volveré, a cantar en tu ventana amor Volveré, volveré, a robarte un beso corazón Voy a volver por ti porque es mi anhelo Vas a volver a mi por nuestro sueño Voy a volver a ti porque yo quiero Llevarte conmigo a mi mundo a soñar Volveré, volveré, volveré porque te quiero a morir Volveré, volveré, así digan miren donde va el loco por ti Volveré, volveré, a cantar en tu ventana amor Volveré, volveré, a robarte un beso corazón A robarte un beso corazón Así, esto, se acabó